La Argentina es el país número 11 de los 55 países analizados por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. El promedio OCDE está mucho más atrás, o sea, es más cerrada la economía de los países desarrollados que la economía de la Argentina. Más cerradas aún son el promedio de todos los países analizados, miembros y observadores. Y mucho más atrás, como cerrados, están los países observadores. Quiere decir que la Argentina está entre los principales países donde se defiende la inversión extranjera y donde se recibe la inversión extranjera, o sea, con una acción positiva, está entre los principales países, ya que es el 11 de 55. Todos escucharon en algún programa de televisión o en algún medio que la Argentina está aislada. Pero ¿cuál es la realidad de acuerdo a las Naciones Unidas? Según las Naciones Unidas, más de 2.000 empresas extranjeras están presentes en la República Argentina con una visión de largo plazo y atractiva rentabilidad. Es así la califican las Naciones Unidas a las inversiones extranjeras que están radicadas en nuestro país. La Argentina es un país receptivo de la inversión extranjera de carácter productivo y ofrece oportunidades rentables muy atractivas para los inversores extranjeros, siempre y cuando se dediquen a aportar al desarrollo nacional y a la generación de más y mejor empleos. La campaña esta que se llevó adelante en los últimos meses por ciertas corporaciones internacionales, algunos gobiernos que han atacado a la Argentina a favor de seguir, tiene como objetivo seguir aumentando los beneficios para sus inversiones. Lamentablemente cuenta con el apoyo de sus socios locales y de algunos medios de difusión, y esto se debe a la necesidad de aumentar la rentabilidad en la Argentina, rentabilidad que ya es muy alta. ¿Por qué? Porque de esta manera van a obtener beneficios que van a poder girar a sus países, a sus casas matrices, para paliar la crisis que están viviendo en Europa y en Estados Unidos. O sea, el interés detrás de decir que la Argentina tiene que aumentar los beneficios que reciben los inversores extranjeros, desmintiendo a los propios inversores extranjeros, es parte de una campaña para que la Argentina entregue posibilidades de que sigan girando dividendos más de lo que se gira de otros países del mundo, con la finalidad de debilitar, de alguna manera debilitar a sus subsidiarias en la Argentina, pero salvando a sus empresas matrices.